bandera muy buenas tardes estamos iniciando el camino de la serpiente jackson lo conoce bien pero podemos construir otras historias ahí arriba vamos a grabar el dron, miren como se ve bonito que te parece este paisaje Miriam? muy nice como para una carnita asada como para una jipeta o algo así potente porque esta subida está bien espantosa a ver te voy a tomar una foto Miriam ahí como que no te das cuenta en el jeep para que te acuerdes cuando tenías tus 30 años un poquito más pero me veo más chido ¿cuántos tienes? 36 estás chava, no te ves tan maltratada como otros, Luis el pirata este bandera ya nos vamos de rayón muy contentos vamos ahora para Pantepec y en consecuencia Tapalapa compramos un poquito de pan para darle a la gente en el camino muestra uno de los panecitos Miriam ya sea una sardina, ¿vienen individuales o en bolsito? viene así estos, pesitos o bizcochos ándale, esas son las sardinas y hay una chava que se llama Lisbeth Valderas que le dio 50 dólares a Leonor aquí lo traigo si vemos una oportunidad lo estaremos entregando a alguna persona en el camino dándoles un pan y también traigo dinero para Toñito que ya guardé le di a la abuelita también gracias a Gris a mi hermana Lalo a María García y a toda la gente que donó para darle 4.500 a la abuelita también el anónimo le pagamos el taxi ah miren, aquí hay una oportunidad para darle a esta señora el pan vamos, pregúntale que dónde está Pantepec Pantepec hola, disculpa para llegar a Pantepec Pantepec pan ¿cuánto falta para? ¿eh? ¿no quiere un pan? pan ¿no quiere pan? dame un pan pan regalado es para usted, regalado ándele es que piensa que somos combi no traemos espacio aquí para darle es que no traemos espacio le vamos a dar para su pasaje ese dinero pasaje ándele para su pasaje ¿a dónde va usted? pero ¿para dónde va? para Pantepec déjame paso atrás véngase acá este, ¿quiere venirse aquí en el carro? yo me paso atrás pero ¿dónde? ¿cómo te has entrado? pues ahí como está vengase aquí ahí va dice que se va a ir es que ya va en el camino es lo que quiere es que dijo ah bueno pues ya que ya que se desocupó yo pensé que sí se iba a subir es que ya va aquí abajo no va a pegar se nos estaba orientando de Pantepec pero pero veo que va para allá no traemos el espacio para dar reinas que yo le quería dar el dinero en sí y el pan es una persona escucharon perdió a su esposo y creo que por ahí vi que Nayeli mandó otro dinero ahorita veo cuánto es y lo voy a entregar digo en esta ocasión no traigo el tiempo yo sé que mucha gente quiere ayudar y que haga yo aportaciones pero ahorita vamos de pasadita muchachos pero podemos ayudar con poquito con algo de pan nos vemos adiós siempre se puede aprovechar para ayudar a una persona mayor eso es de de Leonor que me lo mandó ahorita van a ver ahí el nombre que dije al principio y bueno vean este paisaje tan bonito son los del ayuntamiento que andan haciendo muchachos trabajando saludos gracias no quieren pan gratis quieren pan vengan también tengan les regalo pan es gratis gracias ándele un poco de pan a nadie le cae mal bueno muchachos nos vamos miren si uno trajera un camión de comida de ropa de de dinero pues mismo que se se aprovecha aquí en la sierra este no se puede hacer un cambio de todo pero a la gente que uno encuentre le puede uno aportar algo que te pareció rayón Miriam bonito y esta familia se parece a Villavista digo a Villavista al rancho le encantó ajá ahí está comitán y la la familia muy agradecida creo que les está yendo bien y ojalá sigan vendiendo más y vendan próximamente la mojarra torta exacto bueno gracias muchachos y ahorita nos conectamos allá con Armando en el Quetzal para subir los videos que nos faltan y hacer unas grabaciones y seguirnos mañana para Coapilla que ya sería miércoles creo y ya después jueves en Copa Inhalá y viernes en Santa Lucía así que tenemos el tiempo medio contadón porque el sábado en la mañana nos tenemos que regresar nos quedan prácticamente como dos o tres días bandera muy buenas tardes estamos iniciando el camino de la serpiente Jackson lo conoce bien porque se lo rifó son puras curvas así 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 hasta allá y aquí vengo con Miriam Miriam quiero que te rices este caminito hasta allá arriba se le conoce como el camino de la serpiente para que bajes la lonja oye que chido cinturón traes te lo regalaron los chavos de allá muy bueno ves que hasta le cortó porque ya no tengo lonja hasta la bartería chingona pareces como de esas vaqueritas tejanas no me vengo manejando en modo jessi el toy story no jessi luis agárreme aquí porque aquí siempre que vengo me echo una cervecita así que vamos a elevar el dron para que nos vaya siguiendo con el jeep con la jeepeta ay hoy y no es muy bellaco ya anduve aquí con la uaz ayer dice luis que el muchacho que se quedó su carrito se le calentó es que esta subida está bien empinada aquí todavía está tranquila pero más allá van a ver que casi casi está como en las de colombia me gusta aquí porque es tranquilo le decía a miriam que aquí en estas carreteras uno todavía siente esa sensación de tranquilidad no vienes como nervioso ansioso de que ay no te pares no te detengas aguas aguas te acuerdas allá en chihuahua cuando íbamos para acril exacto miren les quiero también adelantar que el objetivo se está logrando bendito sea Dios nomás íbamos a tomar el fin de semana es acaso dos días hoy tendríamos que estar en México para mañana hacer programa dije miren para no quedar mal mejor vamos a tomar más días para hacerlo bien pero se ha hecho tan bien que hicimos encontramos a la abuelita encontramos al toyotero la panaría de rayón extacomitán rancho el encanto o sea todo lo que habíamos pensado en pichucalco también vi a Héctor este aquí es el camino de la serpiente aquí atrás se está armando que él tiene una bitaca donde se apuntan ahorita vamos a ir con marco de coapilla le vamos a dejar algunas playeritas para que si alguien quiera alguna en coapilla en la región la compre con marco en su hotelito en su restaurante y después vamos a mañana nos vamos hacia zacalapa para ver a toñito como les dije ahorita nos quedamos con marco de coapilla y después nos vamos a zacalapa nos quedamos ahí con toñito está bien bonito ahí esa casita o con juan la casa de juan él está en canadá pero me dijo si quieres quedarte en la casa allá donde quedarte me quedo con miriam ahí y ya este vamos con el rancho al otro día nos vamos a santa lucía con esta genoveva a ver al señor de los lacitos también a dejarle una aportación que le mandó rose de parte de un muchacho y así cumplimos con este compromiso me siento muy satisfecho ya después mejor escogemos otras rutas nuevas historias nuevos caminos aquí está bien bonito lo recomiendo pero uno tiene que ir atrás de nuevas historias ahorita está muy padre recorrer este camino porque miren volver la vista atrás es una cosa y retroceder es otra cosa así que me da gusto volver la vista atrás y ver lo que hice lo que pasamos aquí con el Jackson pero podemos construir otras historias ahorita allá arriba vamos a grabar el drone miren como se ve bonito que te parece este paisaje Miriam muy nice como una chulada como para una carnita asada a hacer un camping de una jeepeta o algo así potente porque esta subida está bien espantosa a ver te voy a tomar una foto Miriam ahí como que no te das cuenta en el jeep para que te acuerdes cuando tenías tus 30 años un poquito más pero me veo más chido ¿cuántos tienes? 36 estás chava no te ves tan maltratada como otros Luis el pirata ahí está échale no lo Gonna no y Ahora tres cuartos como para acá, para delante, así. Mira, no mami, ya no se ve nada, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí viene. Vamos, acá nos va a ver, fíjense, no les hace nada, es un aparato para hacer un video. Agua, salva. No les hace nada, ¿de dónde vienen de esos? Venimos de México, pero andamos así, así. Dice que ¿de dónde? Ah, estos vienen de Estados Unidos. Ah, sí. Sí. ¿Ustedes son de Tapalapa? Yo soy de Tapalapa. ¿Conocen a, a ver cómo se llama? ¿Conocen a Armando? Armando tiene un hotel que se llama El Quetzal, la casa del Quetzal. Armando tiene una tienda en frente de la escuela. No conozco. No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Armando, no lo conozco. Armando, no sé su apellido, él, él, este, tiene el hotel aquí bajando donde está la tienda. Si camina ahí luego, luego, este lado hay un hotelito que dice, la casa del Quetzal, un hotel como de madera. Ah. Y el muchacho se llama Armando. Armando. Él es amigo mío. Ah. Este, me conoce. Yo a este camino lo bauticé como el camino de la serpiente porque va así pura curva. Ah, bueno. Y ahorita estoy grabando eso. Ah, bueno. ¿Ustedes a qué se dedican? Ajá. ¿A qué se dedican ustedes? Este, por, ¿de qué? ¿Son campesinos? Sí, son campesinos. Todo esto es en mi campo. Ah, ¿es usted? Sí, es mi campo. Sí. ¿Y cuánto les pagan al día? Eh, este, aquí, como 300. ¿Trescientos por día? Sí, por día. ¿No quieren una pieza de pan? Yo creo que no. ¿No? Gratis. Se la regalan. Ahí traigo. ¿Tienen pan? A ver, ponen eso. ¿Por qué? Es que lo traemos de rayón. Ajá. Ya venimos ahorita. Ay, ay, ay. Aguas. Creo que ya lo rompí. Ja. Pero si le vamos a dar un poco de pan. Espérate, Jackson. No te vayas a salir. Ay, ay, ay. No te vayas a salir. Ay, ay, ay. No te vayas a salir. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Está limpio, no piense que está mal. Se lo voy dando a la gente que encuentro en el camión. Bueno, gracias. Este, es parte de lo que hacemos, de ayudar a la gente. Armando no será Hernández. Armando Hernández. Es que lo traigo aquí en mi teléfono, es que no tengo aquí internet. Es un muchacho. ¿Es gordo y un alto? Sí, es gordo. Él tiene un hotel. Sí. El hotel que se llama la Casa del Quetzal. Ah, sí es. Armando, su papá se llama Rogelio. Ajá, exacto. Rogelio Hernández. Sí, están enfrente de la escuela. Sí. Él es mi amigo. Ah, bueno. Él me conoce y, bueno, me enseñó este camino y ahora yo aquí he hecho grabaciones. Ah, bueno. Este, voy a hacer un video de aquí. Sí. Y ustedes van a salir en ese video. Ajá. Para que. ¿Tiene familiares en Estados Unidos? Sí. ¿Tiene hijos ahí? No, ustedes. Sí, el mío. ¿Tiene? ¿En dónde tiene? No, es mi hijo. Es mi nieto. ¿En dónde está él? Ahí está en el norte. En California, en Texas. ¿No sabe el estado? Sí. Carolina. Texas, Tennessee. Eso sí, no lo sabe. No sé. California. California, tengo mi hijo, pero no sé si es cierto que hablan, pues. Por allá están, pero no sé si es cierto. A veces me engañan, a veces toman, hablan en toma. Ah, cuando están borrachos. Sí. Pues así lo hacen todos. Cuando están borrachos, les da por hablar para México. Ajá. ¿Y ustedes viven solamente del campo? Sí, del campo. Nada. ¿Pero no tienen apoyo del gobierno? Este, no, no tengo el gobierno. El gobierno solamente me apoya por adultos. Adulto mayor. Sí. Ah. ¿Usted es ejidatario de aquí? Sí, soy de ejidatario de aquí. Ah. ¿Y aquí cómo son los ejidatorios? Porque yo he conocido algunos que no quieren que uno haga negocios. Ah. ¿Aquí también son así? No sé. ¿De qué negocio es? Es que yo quería poner un negocio turístico allá en Querétaro, pero los ejidatarios no quieren que haga uno unas cabañas. Entonces aquí, como está tan bonito, a lo mejor no quieren tampoco. Eso nunca lo sé. A lo mejor, porque yo no lo conozco de esos, no, todavía yo doy preferencia a todo lo que le interesa de hacer su negocio, es libre, yo digo. ¿No así también yo creo? Sí. ¿No tienen una cerveza? Yo creo que no, muchas gracias. ¿Por qué yo? Eso sí, niego porque no tomo. Porque yo aquí traigo cervezas. Ah, sí. Les voy a dar un dinero a cada uno de ustedes porque me cayeron bien. Ajá. Bueno, muchas gracias. Este dinero me lo mandan de Estados Unidos y yo se lo doy a la gente que me entra en el camino. Ajá. Bueno, gracias. Para que se compren algo. Sí, muchas gracias. Aquí vamos a seguir. Si ve Armando, dígale que lo saluda Luis García de Radio Mojarra. Ah, bueno. Ah, sí. Radio Mojarra. Ajá. Dígale, vi al muchacho del jeep del perro. Ahí traigo un perro. Ajá. Si lo llega a ver. Sí. Que voy a ir para Coapilla. Ah, bueno. Ya no pasé a saludarlo porque se me está haciendo tarde. Ajá. Tengo que ir a hacer una grabación. Sí, sí, sí. Pero quise darles ese dinero para ayudarlos un poquito. Ajá. Así que mucho gusto. Con mucho gusto. Y que tengan buen viaje. Mi mano está sucia porque estoy escarabando. No se me ocurre. Es mano de gente trabajadora. Ah, sí. Cuídense mucho y nos vamos. Bueno, que le vayan. Que le vaya bien. Gracias, cuídense. Muchachos, miren, regresamos a las hojas grandes. Vente, Miriam, para que veas el tamaño. Vente, Jack, porque aquí viene el carro. A ver, agarra. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cómo estamos? Ya de regreso. Ya estamos. Aquí estamos grabando las hojas. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Son de Pantepec? Puro Pantepec. Puro Pantepec. Les estoy enseñando ahí a las hojas grandes. Ah, son de Pantepec. Que es algo muy famoso ya en el internet. Sí. Están chidos estos tatuajes. Vente para acá, Jackson. ¿Dónde van? Para Coapilla. Para Tuxtla. Tuxtla. Ah, bueno. Mucho gusto, saludado. El gusto es mío. Nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo ahora voy a Coapilla. Voy a estar para allá. Ahorita voy para allá. ¿En qué parte vas a estar? Con Marco. 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 El muchacho del internet, el del bochito. Ah, sí. Ahí me voy a quedar con él. Con Marco. Ajá. Ahí lo buscas rato. Ándele. Ahí nos vemos. ¿Qué me estás haciendo? Andamos grabando un documental. Ah, todo. De estas hojas gigantes. ¿Qué es el famoso radio lagarto? Radio mojarra. Agarra. Ah. Tenemos radiocotorra, radiotilapia y radiomojarra. ¿De dónde? Sí, de Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. Está saliendo humo. Está calentando. Se está calentando. Ah, aquí se va. A ver, aquí se va. A ver, nos vemos. A ver, Miriam, ponte ahí para que te saco una foto para que veas el tamaño de esa. Bájala tantito para que dimensiones. ¿No tiene como que pique o...? No, no hay pedo. Mira esa. Mira aquella, esa. ¿No te hace nada? Radio lagarto. Todo enronchado. El rujo radio lagarto. ¿Qué pasó, gente? Un poquito picanal. No, no hace nada. Este sería radio lagarto si fuera de Tabasco. Échale, eh. No manches. Esa sí es una señora hoja. ¿Qué te parece? Como una sombrilla natural así. Está padre. ¿Son ustedes de Coapilla? De Coapilla. Ah. A ver, agárrame aquí tantito, ¿no? De las esquinitas para estar conmigo. Vente, Jackson. Ya, sí, ya se puede por allá. Jackson, vente. Hemos regresado aquí a las hojas gigantes de Tapalapa. Estamos muy contentos. Estoy con Miriam. Y nomás acercamos para que vean el tamaño de estas hojas. Esta le conocían como la sombrilla de los pobres. Ya cuando la gente iba por leña, cortaba una y se la ponía así de paraguas. Y aquí ando con el Jackson. Vine con Miriam. ¿Qué te parece, Miriam, este lugar? Muy bonito. Parece de Yawrasi Park, ¿verdad? Sí. Encínense. La nevina y todo. Aquí está para grabar una película, ¿verdad? Mira, ya como que se deslagó, ¿no? No, aquí estamos todos los chavos que vienen de Coapilla. Espérame, muchachos. ¿Cómo te llamas? Félix López. Félix, mucho gusto, Félix. Ahorita voy para Coapilla y voy a estar con Marco. Ya se les calentó su carro, ¿ah? Sí. Un poquito. Pero déjenlo 15 meses y ya queda bien. Con el frío. Pues vámonos, mire. Ahorita no vamos allá en Coapilla. Voy a andar allá con Marco. Ahorita lo veo por allá. Vente, Jackson. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ BH! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero creo que puedo amadora. ¡Vámonos! 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 ¿Qué te parece? No te ves tan maltratada Miren muchachos, ya estamos en Coapilla Tuvimos que venirnos por el tema del tiempo La gente me dice, este viaje ha sido muy rápido En si no era un viaje de Viva México Era un compromiso de entregar las playeras A tres puntos Ixtacomitán, Rayón y Zacalapa Pero aquí está mi amigo Armando Que fue el muchacho que me regresó a Tapalapa Él me recibió en su hotel La casa del Quetzal, ¿verdad? Sí, Nido del Quetzal Y ahí empezamos con esto del Snakewalk Y mucha gente lo ha hecho Pero no pasan a firmar lo que dijimos, ¿verdad? Sí, sí Nomás se la pasan derecho Sí Y esto es lo que hiciste Así es, estas son las playeras que hice Ahora sí que es el recuerdo de la camisa Cuando pasamos Sí, sí Porque hasta Jackson dejó su huella Exactamente Miren qué belleza Snakewalk Ahorita acabo de grabar otro video con el drone Y con este carrito Porque la vez pasada como traía la estándar Muy complicado cambiar y operar el drone Y venía muy estresado Sí, sí Y ahorita con este y se las tomas muy bien ¿Y estas qué quieres hacer? ¿Me las regalas? Esas son para ustedes Yo las vine a entregar Porque la vez pasada ya las había hecho Pero ya andaba por Simón Ya no se la Ya no he podido ir hasta allá Ah, bueno Sí Entonces mañana Mira, ahorita traigo todo ahí metido Pero mañana le voy a dejar aquí a Marco Y yo te voy a hacer llegar algunas de nosotros De De las que hicimos de esta nueva temporada Que es en Chiapas Sí, sí Ya sea de Rayón Ya sea de Toñito Pero te las dejo Sí, está bien Ya esté las que dejo con Marco De hecho Marco va a tener algunas Pero yo te las regalo Sí, está bien, gracias La recibo con mucho gusto Yo estoy tampoco una Esa sí es odiosa Usted es odiosa Porque no quiero quitarme la camisa ahorita Porque se pueden emocionar las muchachas Sí Y vayan a decir Que regrese las entradas ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien Ya estábamos trabajando Seguimos con las aves Las aves Sí, el estamiento Ahí de ver allá Ayer El domingo fuimos a Allá donde Tomamos las fotos Con el dron ¿Te acuerdas? El camino para Mazonor Ah, sí Esa imagen a la gente La cautivó Sí Mazonor Sí, sí Fue de lo más bonito que había Sí Pero allá andábamos ayer Estaba ¿Sabes dónde? Una tarde Qué gusto, qué gusto Aquí estoy con Marco Mi amigo de Coapita Sí, sí Y a ver quién viene a saludar Vengan para saludarnos Vienen de Tuxtla Vienen de Tuxtla Vienen de Tuxtla ¿Y cómo ustedes ven? Vamos a que les Pues viendo tus videos Amigos Tuxtla es un tío Sí Ahí estamos Qué gusto Cuando gustes Venimos a invitarte Quiero ir También A Miriam A lo que guste Ahí vivimos Y cuando tengas tiempo Te voy a dar mi nombre No me hablas Y te invitamos a comer Claro que sí Pasé por Tuxtla esta vez Pero poquito tiempo Yo ya conocí a Tuxtla Ya había estado Dos veces Sí Ahora me fui hacia el sur Hacia Simón Sí, frontera A la frontera Y por eso decidimos venir a Tuxtla Y por eso decidimos venir a Tuxtla A buscar Muchas gracias A ver si podemos hacer amistad contigo Y tienes tu casa en Tuxtla La amistad La amistad ya la tiene Igualmente Eseguien Narváez Alón Barcelona Muchas gracias Bueno les informo por este video Así que muchas gracias Y mañana nos vemos en Copa Inhala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!